¡Bienvenidas! Hoy trabajaremos una rutina tipo Tabata en menos de 10 minutos con movimientos de boxeo, en donde no necesitaremos nada más, más que nuestro cuerpo y mucha actitud. Este entrenamiento consiste en 20 segundos de ejercicio por 10 de descanso. Trabajaremos 8 movimientos en total, dividido en dos partes. La primera estará enfocada únicamente en movimientos básicos con los brazos, y la segunda nos enfocaremos en la movilidad de las piernas. Comenzaremos con 4 ejercicios, dos veces cada uno. Es importante mantener el compás abierto a 45 grados, como normalmente lo tiene un boxeador. Si ya cuentas con resistencia o fuerza en brazo, no dudes en utilizar mancuernas o algunas botellas que tengas en casa, excepto para el cuarto ejercicio, donde simularemos estarle pegando a una pera de tablero. ¿Están listas? Recuerden mantener los codos pegados. Recuerden los codos, giramos las muñecas al frente. El golpe nunca va a ir así, recto. Tienen que girar muñecas. Descansamos 10 segundos. Si ya tienen mayor fuerza en brazos, pueden agarrar unas mancuernas o algunas botellas de agua. Nos colocamos, guardias arriba. Empezamos. Ustedes deciden qué peso quieren tener en las mancuernas. Venga, seguimos. Recuerden que son 20 segundos de ejercicio. Golpes libres. Dejamos mancuernas. Segundo ejercicio, uppers. Tienen que encorvar un poquito y hacemos círculos con las manos. Hacia arriba. El upper es un golpe ascendente. Entonces, hacemos el movimiento hacia arriba. Pequeños círculos. Pueden apoyarse en sus pies, levantándolos un poquito. Descansamos 10 segundos de descanso. Tomamos mancuernos otra vez. O botellas de agua, lo que gusten. Lo que tengan a su alcance. Nos colocamos. Volvemos a hacer círculos. Pueden hacerlo más rápido. O lento. Ustedes van viendo cómo se van sintiendo. Descanso. 10 segundos. Tercer movimiento. Volados. Descansamos. Descansamos. Giramos. Para los volados es importante apoyarse de la cintura. Girando totalmente el torso. Bien. Descanso 10 segundos. Tomamos mancuernas. Posición. Venga. Tiempo. Apóyense de sus pies también. Es importante no quedar en punta totalmente, sino apoyarse del metatarso. Descansamos. Último movimiento. Último movimiento. Vamos a simular una pera. Y vamos a hacer círculos. Venga. Tiempo. Círculos. Puedes cerrar bien el puño y tensar el brazo para hacerlo con mayor fuerza. Venga. Venga. Círculos, círculos. Descansamos. Recuerden controlar la respiración. Inhalar por la nariz. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Venga. Último round. De nuestro primer tabata. Como si me estuvieran pegando una pera. Venga. Ya casi terminamos. Venga. Bien. Listo. Terminamos nuestro primer tabata. Tomemos un descanso para recuperarnos de nuestro primer tabata. Vayan. Tomen un poco de agua. Séquense el sudor. Así como yo. Gracias. Recuerden mantener la respiración controlada. Esto es. Inhalen por la nariz. Y exhalen por la boca. Mientras ustedes se siguen recuperando. Yo les voy explicando cómo trabajaremos en la parte 12 de este tabata. Primer ejercicio va a ser abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos piernas. ¿Ok? Nos preparamos. Tomamos posición. Venga tiempo. Es importante para los boxeadores mantener agilidad en las piernas. Descansamos. Siguiente ejercicio. Vamos a simular saltar la cuerda. Si tienen una cuerda al alcance, agárrenla y saltemos. Si no tienen, recuerden girar muñecas. Pies juntos. Saltamos. Descansamos. Hagan el movimiento completo de los brazos. Si quieren pueden jugar con las piernas, con sus pies. No pasa nada. Si quieren mayor experiencia, ponen un pie. El chiste es jugar. Descansamos. Tercer ejercicio. Paso péndulo. Nos ponemos en posición de boxeo. Guardias arriba si se sienten incómodos. Y adelante y atrás. Pueden mantener sus guardias arriba. Pueden mantener sus guardias arriba. Al frente, atrás. Al frente, atrás. Descansamos 10 segundos. Repetimos el mismo movimiento. Guardias otra vez. Preparamos. Descansamos. Funcimos. Descansamos. Último movimiento. Puntas. Guarda. Con los pies. Descansamos. Recuerden. Departamos. Venga. Adelante, atrás. Descanso. Vamos por el último ejercicio. Respire. Preparamos. Venga. Último round. Ya casi terminamos. Si pueden, háganlo lo más rápido. Este último round. Venga, ya casi. Listo. Terminamos nuestro entrenamiento del día. Recuerda escuchar tu cuerpo, ir a tu ritmo y poco a poco aumentarás tu nivel. Suscríbete al canal y entérate de nuestros próximos videos. Nos vemos en nuestro siguiente entrenamiento.